Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver un plano inclinado. Acordate que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama plano inclinado, vas a encontrar montones de ejemplos, hay un listado de reproducción que se llama dinámica, vas a encontrar un montón de ejemplos que te van a ayudar a comprender mejor el tema. Bueno, tenemos un plano inclinado de 30 grados, un cuerpo que tiene masa de 25 kilos y se le aplica una fuerza horizontal hacia arriba, paralela al plano. Bueno, la idea es determinar el valor de la fuerza para que este objeto ascienda, suba, con aceleración de 5 metros por segundo, descienda con aceleración de 5 metros por segundo y el valor de la fuerza para que, haciendo descienda con velocidad constante, que me da exactamente lo mismo. Bueno, ¿cómo trabajamos este tipo de problema? En primer lugar, te vas a colocar los ejes paralelos al plano, el eje horizontal, el eje horizontal es el eje de las X, y el eje vertical, acá para acá vamos a pasar por acá, y el eje vertical perpendicular, perpendicular al plano. El eje horizontal, si querés, bueno, lo llamamos X, al eje vertical lo llamamos Y. Bueno, a ver, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Bueno, como te imaginarás, actúa el peso, el peso siempre apunta hacia el centro del planeta, pero al peso lo vas a descomponer en sus dos componentes, la vertical, que la llamamos PI, y la horizontal, que la llamamos PX. Bueno, ahí quedó descompuesto el peso en sus componentes horizontales y verticales. Acá no hay rozamiento. Bueno, te cuento, el valor del peso lo sacamos por masa por gravedad. Yo voy a tomar la aceleración de la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado. Si vos te pides 9,8, tomarás 9,8, ¿no? O sea que sería 25 kilos por 10 metros segundo cuadrado, y esto me da 250 kg por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Ya tenemos el peso. Bueno, el peso lo descomponés. En el eje de las X es peso por el seno del ángulo. Por el seno de 30 grados. O sea, 250 newtons por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0,5, así que te da la mitad. 125 es PX. Vamos a anotar acá. PX, 125 newtons. Bueno, la verdad no me interesa calcular PI. PI es importante calcularlo porque para determinar la fuerza normal, la fuerza normal es igual que PI en este caso, donde no hay otra fuerza inclinada, y es importante para determinar fuerzas de rozamiento. La verdad que en este caso no interesa. Bueno, nos planteamos la situación, a ver, que ascienda con aceleración, te había dicho la aceleración, ¿no? Que ascienda con 5 metros por segundo cuadrado de aceleración, te había dicho, ¿no? Bueno, a ver, yo quiero la aceleración ascendente de 5 metros por segundo cuadrado. Bueno, como quilo de aceleración ascendente, voy a tomar las fuerzas en este sentido positivas y en sentido contrario negativas. Entonces me voy a plantear que la suma de fuerzas en el eje de las X tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza tengo en el eje de las X? F que empuja hacia arriba y PX que me quiera hacia abajo. Y esto es masa por aceleración. Bueno, fíjate que F no la conozco, PXI es 125 N, igual a la masa, que es 25 kg, por la aceleración deseada, que es 5 metros por segundo cuadrado. Bueno, hagamos cuentas. Acá, para, vamos a hacer con calculadora, porque la verdad, haciendo cuentas mentalmente, igual no es difícil. 25 por 5 es 125. A ver, nos queda F menos 125 N, igual a 25 por 5, que te dije que era 125. Y acordate, kg por metro sobre segundo cuadrado es N. Bueno, pasamos el 125 sumando al otro miembro, nos queda 125 N, más 125 N. Y esto, ¿cuánto nos va a dar? 125 más 125, hasta hace un rato, era 250 N. Esperemos que siga valiendo lo mismo a pesar de la inflación y el aumento del dólar. Bueno, problema resuelto. A ver si hicimos bien las cuentas, 25 por 5, te dije que daba 125, le sumo 125 y me da 250. Bueno, esa es la fuerza para que suba con aceleración de 5 metros por segundo. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre si tiene que descender con una aceleración de 5 metros por segundo. ¿En qué va a cambiar si va a descender? Bueno, ¿en qué va a cambiar? Te digo, ¿en qué va a cambiar si va a descender? En que yo ahora, como va a descender con 5 metros por segundo cuadrado, voy a considerar, ahí está la aceleración, ¿eh? La aceleración, acordate, 5 metros por segundo cuadrado. Como va a descender, voy a considerar fuerzas positivas en este sentido y negativas al revés. O sea que ahora cuando haga la suma de fuerzas en el eje de las X igual a masa por aceleración, voy a considerar a PX positiva y a F negativa. Bueno, y esto va a dar masa por aceleración, son 25 kilos por la aceleración que es, dijimos, 5 metros por segundo cuadrado. Acá tengo dos opciones, chicos. Si el resultado de F me da negativo, quiere decir que F iba al revés, nada más. Bueno, tenemos PX menos F igual a 25 por 5 que da 125 newtons. Ah, bueno, ojo que PX la teníamos calculado y PX sabemos que es 125 newtons. Bueno, de acá es del manual que F da cero, ¿no? Pasemos F al otro miembro, 125 newtons menos 125 newtons, paso esto 125 restando, y F hacia el otro miembro y F da cero newtons. O sea que había que anular esta fuerza para que baje con una aceleración constante de 5 metros por segundo cuadrado. Bueno, ahora hagamos el esfuerzo de ver qué ocurre si sube o baja con velocidad constante. Gente, linda, la aceleración es la rapidez con que cambia la velocidad. Si la velocidad va a ser constante, la aceleración es cero. Entonces me voy a plantear que la suma de fuerzas en el eje de las X va a ser cero. Me da lo mismo que subo o que baje. Va a ser F menos PX igual a cero. O sea, F igual a PX. O sea que F va a ser 125 newtons. Bueno, en estas condiciones, si F vale 125 newtons, da lo mismo que esté quieto, que suba con velocidad constante o que baje con velocidad constante. Da exactamente lo mismo. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, no te las quedes. Hacemela llegar al Facebook, al Instagram, al WhatsApp, al medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.